Estamos en Dallas, Texas como hace dos años, creo. Hace dos años nos encontramos en Dallas, Texas, en el partido de Guatemala. Guatemala-El Salvador, correcto. Ahí andamos con el Mascón, nosotros, el Salvador One Chance. Y coincidencia, ¿cómo es la vida? ¿Cómo es el deporte? Nos podemos encontrar otra vez, seguro. Un gusto de volverlos a reencontrar. Sí, nos puede decir desde dónde vienen. Venimos de Carolina del Sur. Carolina del Sur. Sí, estuvimos en el partido pasado allá en Fort Lauderdale. Lactimosamente, pues, no jugamos bien y perdimos, pero hoy nos dejamos venir aquí para la universidad. Eso está bien. Ahí, ¿puede mandar un mensaje de que el apoyo para la Select y para Hugo Pérez? Para incondicionarlo, hombre. Incondicionar el apoyo para la Select. Hay que tener, como les digo, hay que tener un poco de paciencia, ¿verdad? A ver qué buenos resultados pueda tener. Y ojalá que levanten cabeza. Y hay que prepararnos para el Mundial, porque la preparación es para el Mundial. Correcto. ¿Qué mensaje usted le manda a los aficionados que siempre tiran negatividad? En El Salvador así es. Como yo les he dicho anteriormente, en El Salvador quieren ganar. Como sea, como de un lugar a que no se juegue bien, ¿me entiendes? Pero tener paciencia y poco a poco vamos a ir levantando caminos. Correcto. Y espero que los muchachos respondan. Y que para el 2026, para la eliminatoria, pues, hombre, logremos llegar a un Mundial. Porque ya hay desde el 82 que no llegamos. Ya es tiempo. Y me recuerdo haber visto el Mundial del 82. Yo hago la broma, que yo no había nacido para el tiempo de eso. Yo sí, sí, estaba bien chavalos, 14, 14 años. Venía más o menos, 14, 15 años. Imagínese, tanto tiempo. Y ahora, pues, estamos viendo, ojalá que ellos logren, que logremos llegar otra vez, pues. Sí, correcto. Hay que apoyarme, y, condicionalmente, hay que apoyarme al equipo. Y somos salvadoreños, pues. Cuando llegue a la selección, jugamos todo. Así es, es todo. Any words you want to say? You can say it in English. Oh, man, I'm just happy that I get to go see a Salvador play. Hopefully, they don't lose. Like, you know, they lost the last game. Maybe they scored 2-0. A win like that, it should be good. Okay, man, I really appreciate, man. Mucho gusto y me alegra verlos. Vamos con todos los selectos.